La verdad que somos amigos, nos hemos conocido en una experiencia que vivimos en Puerto Rico, ahí quedamos en vernos en algún momento, lo invité para que nos acompañara al Día Nacional de las Pupusas, elaborar la pupusa más grande del mundo, te cuento que logramos el récord mundial, tenemos ya el diploma de los Guinness en esto, y él no pudo ir por sus ocupaciones, pero hoy le pedí un tiempo para recordar algunas cosas y planificar. Queremos conocer experiencias que Usulután ha tenido, principalmente en el enfoque de prevención de violencia con jóvenes, nosotros estamos entrando a este trabajo que aquí ya casi tienen dos años, junto a la cooperación norteamericana, y queremos traer el equipo técnico nuestro para que conozca todo lo que han logrado en Usulután. Además, es importante hermanar lazos de cooperación, y estamos en eso, queriendo conocer el trabajo que él ha hecho y también contarle el trabajo que nosotros desarrollamos. Sí, y realmente me gusta, me gusta la motivación del acercamiento con la gente que esto genera, y esperamos, esperamos que sea alcalde para largo. No, pues una alegría muy grande que nos visite Marvin aquí a nuestro despacho, y como decía, pues nos encontramos en un congreso allí en Puerto Rico, que quiero decirle que lo disfrutamos, y eso es lo bueno, pues tener estos lazos de hermandad, esperando pues siempre con la voluntad de Dios que algunas cuestiones que nosotros desconocemos, yo sé que el municipio de Olocuiltas y la experiencia que tiene Marvin, nos puede transmitir mucho a nosotros para que aquí se haga efectivo en nuestro municipio, y así sacar adelante este querido municipio de Usulután, que tanto lo estamos necesitando. Sin duda alguna, con piedra está ganando Usulután.